El legislador provincial, en la reunión departamental de la comunidad regional, Miguel Majul, una reunión intensa, pero interesante, de esas que vale la pena estar, Miguel. Por supuesto que sí, gracias por estar, vos también, ustedes, por venir a acompañar y llevar un poco, reflejar lo que se hace acá en el trabajo de todos los intendentes, y bueno, me toca en suerte acompañarlo, ya lo vine diciendo hace un tiempo atrás, que es un ámbito muy interesante para que esto realmente le sirva y le sirva a todo, más allá del color político. Yo hace un tiempo atrás, en una de mis primeras intervenciones, acompañando a la comunidad regional, les dije, tienen una herramienta espectacular, hay que tratar de utilizarla, que es esto, que es la comunidad regional. Y hoy lo habrás visto, fuiste testigo de este trabajo dinámico y de las propuestas e ideas que se quieren llevar adelante, y creo que es muy bueno, y en el caso mío, poder acompañarlo para hacer ese nexo. Fuiste un poco claro cuando le dijiste, no es lo mismo que vaya uno o dos, que vayan todos juntos. Bueno, por supuesto que sí, creo que es lo que se viene, el trabajo en conjunto, y algo que en el momento lo dijo la gente del Ministerio de Finanzas de la provincia, que es ayornarse, actualizarse, y tratar de administrar de una manera un poco distinta, y el gobierno de la provincia, a través de este ministerio y muchos más, están tratando de acompañar y llevar un poco esa capacitación y ese conocimiento, porque el mismo gobierno de Córdoba lo está implementando día a día para la mejora en todo el funcionamiento, y a su vez para facilitarle las cosas a los ciudadanos cordobeses. Bueno, bienvenida entonces, será la próxima, el 22 de julio en Cábana. El 22 de julio en Cábana, y creo que se inicia una nueva etapa de la comunidad regional, donde creo que la mayoría entendieron, y el que no pudo estar hoy, realmente un número muy importante, la presencia de más del 50%, casi el 60%, creo que, de los intendentes y presidentes comunales, y creo que si Dios quiere, seguir el 22, con la reunión de hoy, como vos viste que estaban motivados, creo que vamos a tener casi la mayoría, y ahí sí, creo que se van a poder llevar adelante propuestas muy interesantes que puede haber para el departamento de Marco Juárez. Gracias por estar.